10 de agosto de 1519, parten de Sevilla cinco naves, Trinidad, Victoria, Concepción, San Antonio y Santiago, con 239 hombres, capitaneados por Fernando de Magallanes. El portugués quería encontrar una nueva ruta comercial, por el oeste, hacia las Islas de las Especias, Oymolucas, en Indonesia. No contó con el apoyo de su rey, Manuel I, pero sí le pareció una empresa interesante a Carlos I, que financió la expedición, que buscaba un paso entre los océanos Atlántico y Pacífico, al sur de América. Toda una aventura sin cartas de navegación de la zona, sin mapas que trazaran las líneas de esta ruta. Fue una aventura náutica la más importante que jamás ha habido en el mundo, que lo fue, y más allá de la épica que tiene, esto realmente significó un salto cualitativo, un hito dentro de la historia de la humanidad, porque fue el primer momento en que el hombre se hace consciente del mundo en el que vive y es el primer momento en el que el hombre encuentra un medio, como es la mar, que permite la primera globalización. Tenemos que pensar que en aquel momento el comercio mundial, lo que es el intercambio cultural, el intercambio de conocimientos, empieza a expanderse gracias a la mar. Es la internet del siglo XVI. Y ese hito tan importante por la humanidad, es importante que lo conozca a nuestra sociedad, que lo llevaron a cabo españoles. Y muchas veces la historia no está explicada del modo que comprendamos esta importancia y nos quedamos a veces nada más con la parte aventurera, que es mucha realmente, pero realmente queremos que se llegue al conocimiento de todas sus implicaciones. Esta exposición itinerante forma parte del programa conmemorativo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. La componen 38 paneles didácticos y está dirigida especialmente a los jóvenes. Nuestra juventud es quien tiene que retener este relato y pasárselo a las nuevas generaciones. Si no lo conseguimos, pues en cierto modo habremos fracasado. Estas nuevas generaciones, que son los nativos digitales, que conocen aventuras fantásticas o que no son nuestras, realmente a veces desconocen lo que nosotros llegamos a hacer hace 500 años. La muestra presenta reproducciones de escritos de los protagonistas, cuadros o detalles de la sociedad de la época y la suerte que corrieron las naves. Una fue abordada por los portugueses, otra desertó y una tercera se quemó por no contar con tripulación para echarla a la mar. Dos años después de partir, solo dos barcos alcanzaron el objetivo. En ellos no estaban magallanes, había muerto en batalla poco antes. Juan Sebastián Elcano asumió entonces el mando y llegó a las Islas de la Especiería en septiembre de 1521. La Nao Trinidad no pudo regresar por el mal estado en que estaba, así que solo la victoria completó la singladura. Volvió bordeando África a Sanlúcar de Barrameda. En ella, 18 hombres. Habían dado la primera vuelta al mundo. Yo creo que esto es una hazaña comparable con las que estamos viviendo ahora en el siglo XX, en el siglo XXI y por lo tanto, desde la Diputación Provincial, desde que el Ministerio de Defensa constituyó la comisión del quinto centenario de la vuelta al mundo, pues hemos estado interesados para que se dé a conocer, sobre todo, que es importante a los más jóvenes este acontecimiento. La exposición se podrá ver en el patio de la Diputación hasta el 30 de octubre. Después estará en el Centro Cultural de Santa María la Real de Nieva, del 6 al 11 de noviembre. Luego en la Sala Alfonso de la Torre de Cuellar, entre el 13 y el 18 de noviembre. Y por último, en la Iglesia de San Miguel de Aillon, del 20 al 25.